Un poco de clima que no hablamos, pero llovió muchísimo hoy. Muchísimo, la mañana cayó también granizo en provincia, de todo pasó. ¿Bianco cuándo viene, Josecito? ¿Mañana? ¿Mañana? Te mata porque... ¿Ferio? Igual está mejor ahora, se despejó. Lllovió muchísimo. Sí, entiendo que va a seguir lloviendo. No, por favor, querido. Durante todo el día... Estamos compartiendo un paso de agua, el único que hay puede ser. Debajo que hay lo compartimos. En el desierto. Ronald me hizo algo terrible recién. ¿Qué te hizo? Se sentó al lado de mí y me dice... ¿Cómo estás? ¡Uuuh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me haces eso? Mi primera respuesta es la genérica, es la que dispara la botonera, que es como... ¡Bien! Y se me queda mirando. En vez de seguir con su vida, ya que es lo que tendría que hacer, se me queda mirando. Bueno, lo que pasa es que el cuerpo también tiene un lenguaje. Entonces vos me dijiste bien, pero te miré y no me... ¡Umba! O sea, no me estabas diciendo bien con tu expresión general. Por eso me callé y me quedé mirando y esperando a ver si querías decir algo más. No te mata, Ronald. Es terrible eso. Es terrible. Y es alguien que va leyendo a la gente y sabe que vos no estás bien. No le podés mentir. No sé si vos querés claro. Pero yo le quiero mentir. O sea, le quiero mentir como al resto de la gente y listo. No le puedo mentir. Muy bueno. A ver, cancelá el canje del escape room. No estoy para jugar eso hoy. Para hoy me encantaría que si tienen un emprendimiento, si están con su propio proyecto, tenemos... Puede ser un escape room. Puede ser un escape room. Nos manden a Arroba Perros Calle. Acabamos de hacer una historia con Anita porque mañana va a volver el jingle. No sé cómo, pero intentaré. Vengo haciendo la... Vanessa, no nos desconocamos. Ya saben cómo soy. Con energía, Evelyn. Con acción, con amor. Con ganas. Estoy acá. Estoy acá para no dejarlo morir. Con tesón y con tesón. Con aplauso. Porque en un momento me di cuenta que no me estaba divirtiendo haciéndolo. Y dije, lo voy a dejar de hacer porque yo no quiero hacer nada que no me divierta. Pero la vida no es todo joda. Hay que aprender a lidiar con el aburrimiento. Con mucho cariño te lo doy con amor. Tres veces lo hiciste. ¡Cállate, la voz! Lo hice un montón. Hay un montón de temas. Dicíle algo, Lu. Cinco. ¿Hay más? Cinco. ¿Hay cinco hecho nada más? Sí, cinco. Hay siete. Así parece que lo hizo. Hay siete. Bueno, así parece que lo hizo tres años. No, no puedo más. Ya no me estaba divirtiendo. Pero casi dos meses del aburrimiento de la semana. Doce. Un número para empezar a aburrirse es doce. Bueno. Bájame el canje con Rolón, por favor. Vamos a venderle ese día a fin de año. Pero para eso necesitamos llegar a doce canciones. Como caserías en los cuentos. Y ya tiene el libro de cuentos. Vos con los jingles. Sí, vamos a ir en el sarmiento. Deja quieto ese micrófono. No, pero lo tengo que subir. Chicos, saludamos a Sofía. Hoy cumple 15 días seguidos que vino. Gracias. Gracias. Gracias, Sofía. Y es el máximo. Ese récord. Estoy huyendo mañana. Y para no engolocinarse. No, bueno, pero nunca había venido dos semanas. Hoy se cumple, me dice. A próximos. Muchísimas gracias. Bueno, eso. Fonocinó, ¿qué vos? Y en la tierra. Que nadie te diga que el mundial terminó. No. Vamos. Sí. Rolón, quería plantearte este tema. Tengo una amiga que siente, no puede superar que el mundial termina. Entonces, sigue haciendo cosas. Pero es para otro día. Exacto. Te voy a decir algo. Bueno, habrá quedado melancolizada. Quedó, no. Al revés. Lo contrario a melanco, ¿qué es? La manía. La manía. Quedó, querido maníaca con el mundial. Está extasiada. Está extasiada. Quedó maníaca, claro. Está contenta. No quedó melancolizada. No, a mí me parece que a lo mejor tu amiga quedó un poco melancolizada. Porque en ese lugar, a ver, cuando nos melancolizamos, ¿qué es lo que extrañamos de lo que perdemos? Creemos que extrañamos al otro, ¿no? O la situación que hemos perdido. Y en realidad lo que perdimos es el lugar que nosotros teníamos para el otro o en esa situación. Me preguntaría yo, ¿qué lugar tenía tu amiga en ese espacio, en ese sitio, que ahora añora, que no está encontrando ahora por fuera? Muy buen lugar. Muy buen lugar. No lo cuento. Acá no lo cuento. El mejor lugar que... Yo me di cuenta que ella no estaba bien cuando me contó que pasó el novio y ella le dijo, chame, Diego, atravesaste a todos, a todo el barrio. A través de todo el salón con ese... No, 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 Sofía. Dejémosla ahí. Igual es terrible que te hagas un chiste y te hiciste una interpretación. No, no. Es terrible. Pará, Rolón. No se puede joder con Rolón. No. Hoy tengo una propuesta para vos que es la siguiente. A ver. Vamos a vivir situaciones que nos gusta acá, actuar situaciones cortas. Pero vos vas a tener un poder que es distinto. Voy a arrancar con Sofía. Sí. Vamos a actuar distintas situaciones de pareja. Voy a arrancar con Sofía. Va a haber otras. Pero vos cuando quieras decís alto. Entonces podés intervenir de dos maneras. Diciéndome, por ejemplo, en vez de decirle así, ¿por qué no me preguntás o a ella o a mí? O la reflexión y chau. Podés hacer que siga o otra situación. Bueno. ¿Entendés? ¿Está claro? Sí, juguemos. Bien. Bueno. Dale. Situación uno. Él, en este caso Jorge, sería quien les habla, quiere abrir la pareja. Ella no. ¿Ella cómo se llama? ¿Gladis? No. Vamos a ponerle nombres más reales. Sí, porque vos no sos Jorge. No, Jorge no. Romina. Romina. ¿Y él? ¿Martín? Martín. Martín y Romina está mejor. Dale. Él necesita a alguien más porque... Ella siente que si él necesita a alguien más es porque no la ama lo suficiente. Y él cree que la ama, pero quiere más libertad porque la monogamia ya... Se aburre. Está clarísimo. Un poco aburrida. Se aburrió. No, no, pasa mal con ella. Pero también tiene otras curiosidades, como nos dijo una entrevistada que vino a... Inquietudes. Estoy curiosa. Estoy inquieta. Inquietudes. Así nos dijo. No sabemos si lo concreto no. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Situación, Leo, estamos... Bueno. Yo cuando me pongo nerviosa, camino. Esto, lo único que voy a aclarar. Ok. Ah, ok. Alcácer un inalámbrico. Romina, camino o Sofía se puso nerviosa. Romina. Romina, camino. Bien. Bueno, mi amor, te digo, porque si no, no vamos a hablar nunca. Hace dos días que estamos, como nos juntamos a hablar esto del otro, te digo rápido lo que... Ahora, mirá que yo me tengo que ir, ¿eh? No, ya sé, pero nunca hace el momento, viste, que siempre... Ayer también, el otro día quería estarme a ver la serie. Ayer estuviste todo el día en el sillón, Martín, por ver tu partido y no quisiste hablar y yo estaba ahí, y estaba cocinando. No, es verdad, es verdad, es verdad. Pero, pará, te digo rápido. Sí. Tampoco es algo que vamos a resolver, algo no es que me te dejes una respuesta ya. Bueno. ¿Sí? Nada, para mí, siendo que vos como sentís que estamos, yo siento que estamos bien. ¿Estamos bien? Bien, bueno. Hemos tenido épocas mejores. Ah, bueno, también, pero... Íbamos todo. Es verdad. ¿Y vamos al sincero o vamos al sincero? Sí, por eso. Sí. Pero yo... ¿Querés que seamos sinceros? Sí. ¿Estás enojada? No, pero... Porque te pedí yo de hablar y ahora me parece que estás como enojada. No, está bien, pero yo te vengo pidiendo hace un montón de cosas y me decís que estamos bien, me parece que no me escuchaste tampoco. Ah, es el contraplanteo. No, 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 está bien. Yo te pedí hablar, pero ahora me entero que... Dale, no, decime lo que podías decir. Bien, ¿vos qué me querías pedir? No, yo no te quería decir nada. Ah, que me venías diciendo... No, pero me pediste que sea más atento, que sea más cariñoso, que te pregunte cómo estás, que te registre. Creo que eso lo estoy cumpliendo. Las últimas dos semanas, bueno, me estoy esforzando, creo que... Está mejor que está mejor, sí. Por eso. Sí. Bueno, yo lo que quiero plantearte es lo siguiente. Me parece a veces, dije, una posible solución a que un poco lo que hablamos el otro día, que estábamos con un poco la rutina, me pediste que termine las cosas, yo también. Pero hay una parte, creo que yo te prometí a vos ser honesto con vos y ser sincero y serte leal. Y quiero ser así y también te lo quiero decir de esta manera. Me parece que antes no había como una forma de quizá evolucionar o resolver esto que nos pasa en la rutina, como le pasó a tus viejos que se separaron, como le pasó a tus abuelos que se separaron. A mí no me gustaría... Sí, me contaste lo de Tito, fue terrible. Exacto. Viejo, viejo, pirata. Tito, terrible el abuelo. Tito, tremendo. No, bueno, qué sé yo. No conocí, pero lo que me contaste es nada. No, es insólito. Pero qué me estás queriendo decir. Terrible, no, que tu tío ese que lo reconocieron después. Nada. No, hay historias difíciles en la familia. Yo no me gustaría, obviamente... Yo no quiero ser, por eso, yo no quiero ser... No quiero ser eso. Menos mal. Tito, un pirata del asfalto. Esta pareja no se va a abrir. No, no, para nada. Esta pareja no se va a abrir. Es un hijo que apareció en el velorio. No, no, te acordás, nosotros lo hicimos ahí. Te vas a separar. Uh, uh. Y sí, claro. No, sí, pero... No, el carajo. Tienes culpa. Tienes una técnica, una reunión técnica acá. Tienes culpa, el actor no está bien. No, 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 voy a ejercer el... Tito, aparte de ti, Tito, viejo pirata, ¿les son? Tienes que habrás acordado, el actor no está bien. Tienes que habrás acordado. Es en serio, chicos, no está bien Andrés, ¿eh? No puede ser esto, Andrés. Bien. No pongan otro en el leo, ¿eh? Pará, pará. Alto, entonces. Voy a aprovechar el lugar en el juego que me toca. No llegué a plantearlo, porque claro, viejo pirata... Ah, eso voy. Sí. En primer lugar, te dijo, yo ya me tengo que ir. Sí. Sí. No se puede hablar un tema tan importante cuando el otro te está marcando que no va a tener tiempo para hablarlo. ¿Sí? Primer error. Sí. A lo mejor la podés convencer a que se siente. Y que diga, bueno, listo, entonces, ¿sabés qué? Me saco la campera, me siento y vamos a charlar. Pero hay que llevarla hasta ese lugar. Bien. Porque con ella diciendo, yo ya me tengo que ir. Y en un estado de resistencia el diálogo. Porque lo primero que dijo es que se tenía que ir. Después lo que dijo es que ella también te venía pidiendo cosas y vos no le dabas bolillas. Ahora se te ocurre hablar a vos. Ahora que vos querés, después yo te vengo pidiendo todo esto. Vos le decís que sí. Sí, no estaba el clima como para que abra la pareja. El clima no. No, y hay que tener en cuenta algo, Andy. ¿Qué? Hablar a destiempo es desperdiciar una oportunidad. Ah. Eso es bueno. Sí. O sea, cuando... O sea, que es muy difícil encontrar el término, ¿eh? Bueno, y bueno. Es muy difícil. Claro, ella me venía evadiendo. Vos que sos futbolera, Sofí. El pase de Messi a Montiel, un segundo antes, un segundo después, no era gol. ¿Sí? O no llegaba el jugador. Doctor, no le está ayudando con su problema. No, 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 no. Lo estoy diciendo. Usted es el psicólogo. Desperdiciar una oportunidad. Entonces, si vos tenés que hablar algo muy importante, lo primero que tenés que conseguir es que el otro esté en el estado receptivo necesario como para escuchar lo que le tenés que contar. O sea, porque si no lo haces por vos nada más. O sea, solo querés sacarte algo encima. Claro, te sacaste algo encima, pero lo desperdiciaste. No va a prosperar desde este lugar. Quizá hay algo. Yo, por ahí, por algo propio, digo, si me estás diciendo abrir la pareja más, medianamente no venimos de todo bien. Pero hay veces que venís bien y que igual querés salir la pareja. Claro, exacto. ¿Entendés? Claro, por eso. Entonces, ahora estoy bien, gordo. Ok, bien. No, pará. Acá estamos. A ver, intentalo, intentalo, pero antes de decir quiero que hablemos, fíjate cómo está. Bien. Sí. Hablá con ella, fíjate cómo está. No estás apurada, no estás apurada. Tenés tiempo, no tenés ganas de tomar un café, hago un mate. Bien, bien, bien. No sé, digo, ubicala en un lugar que esté receptiva. Cómo para plantear un tema que para vos está importante. Bien, bien. Sí, pará. No, no, dale, dale. Y no hablemos de Tito. Sí. No. Tito viejo pirata. No, ya está, porque hay que mirar que una situación tremenda. Tito te embarra la gancha, Tito. Te embarra. Pero para ahí está pasando cosas reales, Tito. Hola, ¿cómo estás, Rob? Uh, me trajiste café que me gusta, querido. Sí, es un café para los dos. ¿Viste? Y yo te puse azucarero de mundial, ¿cómo te gusta? Ay, me encanta, gracias. Sí, la verdad, inaudible. Sí, 18 del 12. Bueno, hoy seguimos con la serie. Nos queda un capítulo. Sí, tengo una ganada de la serie. Sí, sí, sí. Escuchá, tenés un minuto y quería... ¿Pato? Sí. Ah, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Puedo, no, pero puedo pedir algo? Sí. Ah, un tema. Así como la otra vez habías decidido que no le ibas a dar bola, esta vez decidiste que se la vas a hacer muy fácil. Quedate en el lugar parecido al que estabas antes para que él tenga que trabajar para traerte a este lugar. Porque si él dice, hola, hola, mi amor, tómate, tengo un café, ya está, se lo solucionaste vos el problema. No él. Si me tratas bien. ¿Para qué voy a abrir la pareja? Así no hay entrenamiento. Sin arquero no hay entrenamiento, Sofía. Vos estás loco, Silavri. Claro, que cuando esto no es real, nadie te toca un café en la pareja. Ni muy muy ni tan tan. La soy muy exagerada. No vayas a trabar muy fuerte en el entrenamiento, pero marcalo. Sí. Bueno, todavía no fuiste director de orquesta, pero por lo menos estás dirigiendo esto, que no es poco. Me divierto un rato. Sí. Ro. Sigur. ¿Cómo estás? Bien, acá laburando. Uh, quería hablar con vos. ¿Tenés 10 minutos? Uh. ¿10 minutos? Dale, yo tengo que terminar algo, pero si vos me decís que hablemos, sí, no puedo. No, dale, dale. Lo que pasa es que la verdad es que la otra vez pasó que estabas con Instagram y no parabas de likear mientras me hablabas, entonces yo no sé, siempre likeás lo que te voy diciendo. ¿Te acordás oído a Tito que likeé? No, bueno, que ríe. Está en una hora, sí. Alto. Sí. Reclamando muchísimo. ¿Qué pasa? Ante la primera dificultad de decir, no, ¿te acordás lo que hiciste el otro día que me dijiste? Estabas likeando. O sea, ya ahí no la estás poniendo a ella en el lugar que corresponde. Al contrario, a ver, es un arte de seducción, Andy. Listo. Es que ella tenga ganas de hablar con vos. Se seducir, Rolón. Chao. Vos sabés. Ale, flaco, seducí. Listo. Ella actúa muy bien de estar ocupada. Vamos, Martín. Vamos, Martín. La verdad que sí. Qué enfocada. Ro. Uy. Sí. El nuevo ese gorro te queda muy bien. Me gusta mucho la onda. Me gusta. Sí. Personalidad, como hablamos siempre, personalidad y naranja. Bien. ¿Viste? Bien. Se ve mucho. Bien, amor. Yo me ve desde lejos con el gorro. Qué rico. Me gusta, me gusta eso. Escuchá, ¿qué estás haciendo? ¿Está importante? Estaba terminando de mandar unos mails porque, viste, en el laburo yo te dije, está Claudio que todo el tiempo me dice, mandame una onda, re pesado. Sí. ¿Querés que venga después? Porque te iba a hablar algo de vacaciones primero. Dos temietas tenía. Ah, bueno. Una de vacaciones, un ganje metí, caribe, todo se quería así. Pero no importa, después lo hablamos. Vengo después. Ah, bueno. Mentiraste. Estoy, estoy. Ah, ok, ok. ¿Qué? ¿Pero de verdad te ofrecieron? ¿De verdad te ofrecieron? Cerrá un minutito de ese que te cuento. No, pero posta. Hotel cinco estrellas espectacular. ¿Cuántos reels? Son, no, no, no. Son cuatro reels y veintiocho estrellas. Escuchá, güey. Muchísimo. No, no, pero pará. Quieren una foto mía en Maya que está bien. Está bien, esa yo te la saco. Pero yo ya la sé, además. Porque además manejo muy bien el Photoshop, si querés. Está muy bien. Ah, pero viste cómo es. Quieren los abdominales. Muy marcados. Está bien con el hotel de fondo, o sea, quieren abdominales y el hotel de fondo. Le voy a sacar más fotos, ¿eh? Gracias. Bien, le gusta. Pero después tengo otro tema. A ver qué te parece. Ahora hablamos del Caribe. ¿Cómo te gusta a vos? Viste al mar, lo elegís vos, está buenísimo eso. Pocas stories, yo me hago cargo, lo pongo a mi cuenta. Le pido colab a Ebe, que es más bueno. Excelente. Dale. Sí. Lo que te voy a decir es esto. Te quería proponer algo, porque el otro día hablando con los chicos de la oficina, me contó Anita, viste que a vos te cae tan bien. Anita me contó algo. Me parece que es un crack laburando. No, es crack. Yo siempre lo leo. Sí, pero me contó algo. Me dejó pensando, como para charlar, que es, che, ¿y ustedes no abren la pareja? Me dijo. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Porque me dijo, todo el mundo abre. ¿Qué pasa? No, no, a mí también llamó la atención. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Es que tiene 24 años. Es otra generación. Sí, pero viste que yo, mi primera reacción fue, si estoy bárbaro con Ro, ¿para qué voy a abrir la pareja? Exacto. Y después me dijo, no, es que no tiene nada que ver con eso. Es como una forma de, se lo usan ahora los chicos. No, están locos. Yo te digo, sí. Para ser leales. Es una generación que tiene que quemar la cabeza. Así te digo, es una generación rara para mí. No, pero para, yo ahí pensé en tu abuelo Tito. Y dije, Tito el pirata. Y dije, yo no quiero ser eso. Entonces, en un punto digo. Yo te mato. No, yo sé, yo sé. Ey, callado de lorio, vos sabés. No, no, no. Da un trauma para todo. Pero dije, ¿te acordás que una vez me comentaste, che, que Harry era fachero, que qué lindo que era Claudio? ¿Te acordás jodiendo un día? Y dijimos, y está perfecto. Sí, pero nada. Yo te amo a vos, qué sé yo. Eso siempre lo tuviste claro. Sí, obvio, obvio. Lo que te digo es, vos me planteaste que, che, hay gente que te puede atraer, que no tiene nada que ver con la infidelidad. ¿Me contaste eso? Te conté algo descriptivamente y un compañero. Obvio, por supuesto. Pero, digamos, eso es lógico, digamos. Hay gente atractiva, que eso no quiere decir que te vayas a acoger, ni mucho menos. Gente atractiva. Pero en un punto, lo que me planteaba, de que esta generación dice, mirá, habría pareja, no tiene nada que ver. Es un trato entre dos, no hay nada como que el otro no vaya a saber, es un pacto. Ah, ¿se cuentan todo? Claro. Algunos prefieren contarse, otros no. Muy moderno todo. Lo que sí, es algo así, che, hablamos, abrimos la pareja, y entonces cada uno con las reglas que surjan, y dije, qué tan retrógrado soy que no lo puedo hablar con mi pareja. Lo puedo hablar, después lo podemos hacer o no, pero hablar, lo podemos hablar, no te ofende que lo hable. No, no, pero es algo de esa generación tremendo. Pero viste que yo cada vez me he visto más como más... Alto. Martín. Alto. Andy, retirate de la cancha. Ya está. Lo planteé y me voy, no es algo que se va a resolver hoy. Poné las armas, instalaste el tema, no es el momento, porque ella dijo, ¿estás loco? Sí. ¿Qué te pasa? Sí. Eso es de otra generación. Sí. No sé qué tienen en la cabeza. Correcto. ¿Sí? Es una generación que está... Es demasiado moderno. Sí. Juntar todas esas frases que tiró, es imposible que consigas lo que decías en este momento. Ok. ¿Instalaste el tema? Listo. No, perfecto. Listo. Muy bueno, es muy bueno. Habla ahora de lo del Caribe y todo, y después, en otro momento, si para vos es muy importante, te dirás, che, me quedé pensando con esto. Es difícil retirarse a tiempo. No, pero es excelente porque, viste, si te quedás de más, es al pedo, ya sabés que no vas a sacar paquete que te quedás. No, y se te va a dificultar la conversación próxima. Es clave y uno siente... Porque te va a decir, otra vez con esto, va a decir. Ya te dije que... Entonces, me parece que... Lo hablo en el Caribe. Es más, podrías decirle, mira, vos es que... Mirando gente en la playa, en Cueblo. Me ofrecieron caje para dos hoteles distintos. Uno para swingers. Uno para gente más abierta, otro más convencional. ¿Qué te gustaría? Está claro que con ella movés convencional. Pero, además, primero, es tu deseo. No sabemos si es el deseo de ella. Y si el deseo de ella no es, tenés que aceptar que no es. Tenés derecho a plantear el tuyo y tenés que respetar el deseo de ella. Y si no, será el abuelo Tito, Colón. Y si no, será el abuelo Tito. Además, introdujiste un significante, diríamos los analistas. Digo, en este caso, un nombre que ya da por tierra con todo. O sea, el pirata. Viste como tu abuelo el pirata. Ya está. Y vos lo que le establecés es, yo lo que quiero es piratear. O sea, con una chica como Romina no vas a avanzar. ¿Ok? No, pero al revés, yo no quiero piratear. Bueno, pero vos... Quiero tener la clara para no ser como el abuelo. Pero Tito te embarra la cancha. La presencia de Tito en la cancha te embarra. Y lo trajiste vos. Estabel lo trajiste vos. No, pero está bien. Pero igual, viste, como vos me dijiste, seducila. Le tiré lo que más le gusta a Sofía, que es viajar, los canjes. No. Le tiré... No, pero uno, bueno, le tirás eso... La azucarera del mundial. Y después... Y la azucarera del mundial. No, pero después, algo de verdad que, hablando de las parejas, que es... La de... En vez de decir, para sacarme encima del que vos querés estar con otra porque no estás bien. No, te acordás que me dijiste que te pareció tractivo Harry. Que no sé qué. Bueno, eso es sí. Me lo planteó otro, me habló. Yo dije, a ver, qué onda. ¿Eso está bien? Sí, está perfecto. Martín, ¿qué querés decir? Está perfecto, pero a mí... Igual esta pareja no se va a abrir. No parece que... No, porque Romina es un tanto cerrada. Igual hay que ver, porque no estemos instalados a veces. No, pero para, para, para. No juzguemos a Romina. No digamos Romina es cerrada. Romina no quiere abrir la pareja. Porque es como si fuera un defecto. Y no querer abrir una pareja no es ningún defecto. Gracias. Es una decisión. Yo, como no lo es querer abrirla. Romina te agradece. Ninguna de las... Ni abrirla ni dejarla de abrir son en sí mismo un defecto. Acá de lo que se trata es si hay dos personas que tienen un deseo común de hacer algo o no. Me encanta. Simplemente es eso. Me encanta. Sin juzgar desde el punto de vista moral que está bien y que está mal. Es así. Me gusta. Tanto Martín como Romina merecen respeto. Bien. Me gusta. Lucrecia. Yo. Se quiere separar. Me va a costar. Lucrecia como mi mamá. No, no, no. Cambiemos el nombre. Cambiemos el nombre. Sacale, sacale la carga. Cambiemos el nombre. Priscila. 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 Tenés cara de Priscila. ¿Sabés que sí? Priscila se quiere separar. De Esteban. Pero Esteban niega lo que pasa y ella siente que ya le pidió muchas veces que cambie y él no va a cambiar y ya se quiere separar. Y él no solo se quiere separar sino que cree que es tan perfecto. Y ella tiene ganas de pelear y Esteban no. Ah, me tocó el evitativo, que natural me siento. Y ella actúa como que tenía que pelear. Siento que no tengo que actuar. No, pero vos no te querés pelear, vos te querés separar, pero te querés separar. Ya me enojo con cualquier cosa. No, pero además como que él entienda, que él asuma también lo suyo, porque si no te vas y chau. Pero está bueno que te querés separar y que él asuma que estuvo pasivo en la relación. No es un carajo, no cambió nunca, no se hace cargo, te aburriste y estás enojado. Ya está anotando cosas rolo. Esteban. Hola, bebé. No. Bebé. Ah, entendié, bebé. Hola, bebé. Qué susto. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? No, en realidad no. ¿Vos te bañaste? No, a la noche, como siempre. Porque tengo fútbol, después llego tarde, me baño. Sí, sí, lo sé, lo sé. La verdad es que me cagaste a pedo la otra vez. Sí, sí, porque volviste a dejar la toalla húmeda sobre el sillón. No sé cuál es, no entiendo muy bien cuál es la lógica de lo complejo que puede ser colgar una toalla que usaste en el tender para que se oree, me dejara en el sillón. La verdad, me colgué con la tele. O sea, yo a mí me gusta, me salgo de bañar con la toalla, me pongo a ver la tele en el sillón un rato y después, bueno, me saqué la toalla y... Sí, Gordín, pero ya es la décima vez que te pido, por favor, que no dejes la toalla como no dejes las zapatillas adentro. Tenés razón. No dejes el calzoncillo colgado. Hay cosas que profundamente me rompen las pelotas ya. Tenés razón, tenés razón, lo voy a... O sea, la toalla, olvídate, nunca más vas a ver la toalla ahí colgada, olvídate, eh, olvídate. Me estás pelotudeando un poco, ¿no? No, boluda, te lo estoy diciendo de verdad. No, te digo en serio. Pero ¿por qué me hablas así? Porque me hace sentir una forra que soy yo la que se está quejando todo el tiempo. ¿Estás bien? No, no estoy bien, porque siento que esta conversación es un loop eterno que me tiene harta, harta. ¿Estás tipo en esos momentos que no se puede mucho charlar? No quiero estar más en este lugar. ¿Quieres que me vaya a dar una vuelta? No, no quiero estar más con vos. No quiero estar más en esta relación. Ey, pará, es una cosa muy, muy, muy grande para decir así como a la ligera. No, no lo estoy diciendo para nada a la ligera. Charlémoslo, hablemos de lo que nos pasa. ¿Sabes qué pasa, Esteban? Que lo hablamos todo el tiempo, ¿entendés? Y yo estoy harta de escucharme a mí. No me quiero escuchar más en esta misma situación. No quiero tener que pelearme todo el tiempo porque te olvidan las cosas. No soporto más tu desorden, loco. De verdad te digo, parezco tu vieja juntándote la cosa. Vamos a separar por el desorden. ¿Vas a romper todo esto que construimos juntos? Todo este amor, todo este hogar que tenemos. O sea, porque yo dejo una toalla tirada en el sillón, de verdad. No es una toalla tirada en el sillón. Tan importante es la toalla. En serio, pensalo. Es una toalla en el sillón, no le da. O sea, se levanta la toalla del sillón y se guarda, no pasa nada. Me está generando una violencia. Alto. Alto, alto, alto. Es muy bueno cómo me va. Me va engranando, de verdad. Alto. Qué adictivo que es el gaslighting, ¿vale? Alto. Qué adictivo. Está mal, pero qué lindo. Priscila se quiere separar. Sí. Sí. Lo tiene decidido. Sí. Bueno, entonces, el problema de Priscila es que está buscando un motivo para que Esteban acepte y acuerde con que deben separarse. Claro. Sí. Entonces, le tira motivos. Vos haces esto, vos dejas la toalla, vos me estás volveando, vos no me tomás esto, parece que no escuchás nunca. Y entonces, ¿cuál es el problema? A ver, digámoslo de esta manera. Cuando alguien toma una decisión de verdad, lo único que tiene que comunicar es la decisión. Porque la decisión es inapelable. Lo demás se puede apelar todo. Excelente. Entonces, vos venís y te decís, mirá, ¿sabés que no me gusta? Vos dejás la toalla tirada. No lo voy a hacer más. Quédate tranquilo que no lo hago más. Bueno, pero en el baño tampoco lo secás, quédate tranquila que lo voy a secar. Nunca sacás al perro, no te preocupes, a partir de hoy lo saco yo. Cada cosa que le digas. Eso es lo que se puede charlar antes para no llegar a separarse. Una vez que decidió separarse, ya no te importa. En cambio, si vos decís, mirá, yo no quiero vivir más con vos, ¿qué te puedo decir? No te preocupes, seguimos juntos, pero vivís en otra casa. No, bueno, es que exactamente, bueno, y logró lo que quiere. Te vas... Saca lo peor de mí este Esteban, lo peor saca. Te vas y listo. Porque muchas veces en ese afán, afán legítimo que alguien tiene de terminar las cosas bien, insiste, diría Cortázar, todo dura un poco más de lo que debería, ¿no? Es decir, insiste tratando de convencer, quiere que el otro tome la decisión conmigo o por mí. ¿Cómo sé si tengo chance de verdad de dar vuelta una situación cuando no es tan claro, cuando es difuso, cuando ella está entre enojada y empezó a pensar en me quiero separar, pero cómo decís vos, si se quiere separar, a veces no hay ni charla, me fui, junté mis cosas, ya no estoy ni para hablar, si querés después te lo comunico, pero no me interesa. A veces quiere pelear. Está bueno comunicarlo antes, Andy, porque si no, más que una decisión es un actin. Agarré mis cosas y me fui cuando llegaste y yo ya no estaba, es un actin. Si vos me decís que estás con una persona violenta, andate en cuanto puedas, después vemos, ahora no estés más. Ahora, si vos estás con una persona como Esteban, digamos, que no querés estar más, pero que es una persona que razona, que es buena gente, que no te va a agredir ni nada, digamos, merece que le digas, mirá, loco, yo no quiero estar más con vos, yo. Pero acá es donde uno debe apropiarse y poner en juego su deseo, es, yo no quiero. Y pero a mí este amor, este amor ahora es tuyo, yo ya no tengo más. Pasa gente que por culpa del otro la volvió loca, o al revés, no importa el género, y la convenció y siguió porque gente que no puede dejar, porque el otro te convence y te psicopatea, te manipula, te... Sí, yo te diría que un porcentaje altísimo de los matrimonios que hemos conocido, nosotros, Andy, que tenemos padres u abuelos que eran de una época donde era difícil separarse, un montón de esas personas terminaron su vida sin querer estar juntos desde hace un montón de tiempo. Y eso te da infelicidad. Sí, obvio, uno ya ahí renuncia, uno ya dura, no vive, uno ha decidido que acá hay que resistir hasta que el tiempo, hasta que la vida diga basta, pero en el medio se ha perdido el deseo, el disfrute, y la maravillosa posibilidad de ser protagonista de la única vida que te ha tocado, ¿no? Entonces por eso yo creo que... Debería ser hasta que la muerte del amor no se pare, no hasta que la muerte no se pare. Hasta que la falta de deseo de estar juntos. En la charla, cuando hablo con él, me genera culpa. Sí. Entonces él me dice, no, pero entonces en un momento digo, uy, pero pienso en los hijos, o si no tenemos hijos, pienso que él va a estar muy mal sin mí, me convence. Entonces sigo porque me genera culpa. Si pensás en los hijos, es mentira. ¿Por qué? Porque no le haces ningún favor. Esa gente que dice, yo no me separé por mis hijos, casi siempre miente. ¿Por qué? No se separó porque no tuvo el coraje, porque no tuvo el valor, o porque estaba en una época difícil donde, qué sé yo, si eras mujer era difícil separarte, no tenías trabajo. Lo económico. Claro, porque estás lleno de hijos de padres separados y está todo bien. Era una época injusta. Fíjate cómo hoy, que la época es mucho más justa, digamos, uno puede tomar las decisiones de otra manera, porque no depende uno del otro, ¿no? Pero esto de decir, yo lo he escuchado mucho en algunos pacientes, que sus padres le decían, mira, yo no me separé por vos. ¿Vos te crees que le haces un bien a un chico diciéndole, toda mi vida fue una porquería y nunca fui feliz por vos? Fui 20 años miserablemente infeliz para que vos no pasaras por eso. No, no me pongan eso sobre los hombros. A mí, hijo, decidilo. ¿Por qué? Porque un chico, la gente dice, sí, viste, los chicos, que los padres se separen. No es tan tremendo, Andy. No es tan tremendo. El chico lo que no quiere es perder el lugar con su papá, con su mamá, con sus dos papás, sus dos mamás, lo que fuere. No quiere perder un lugar ahí en el amor de su padre o de su madre. Si el amor ahí está conservado y cada uno en su casa, el chico tiene un lugar y va y se divierte en un lugar y en otro, y tiene límites en un lugar y en otro, y los ve a los dos, obviamente va a tener que hacer un duelo de la situación anterior como lo va a tener que hacer 10.000 veces en la vida. Se aprende a vivir desde que uno llega acá a este mundo, ¿no? Entonces, bueno, digo, pero si vos no se lo volvés dramático, si no lo usás al pibe como una herramienta o como un proyectil para tirarle al otro, hoy no lo pasás a ver, mañana no te lo entrego, no te voy a dar la plata para el neno, no importa lo que sea. Si vos no sos vos quien está el conflicto ahí, los chicos no tienen por qué vivirlo de una manera tan traumática. Entonces uno tiene que hacerse cargo. No es, no lo hago por mis hijos. A veces nuestros hijos nos vienen como anillo al dedo para no tomar una decisión que nos da culpa, que nos da miedo, bueno, que mueve un montón de otras cosas. Me da culpa, supuestamente no tengo hijos, pero me da culpa porque sé que no va a estar bien, Harry, si lo dejo. No, no va a estar bien, claro que no va a estar bien. No, pero él me dice, además, entonces me da cosa, me dice que no. No sé qué hacer si me dejas, si me dejas me muero. No sé qué hacer, tengo miedo que se suicide. No, mucho. Mirá. Sí, es mucho, pero hay, hay gente que juega el límite. Sí, pero ahora si vos lo dejás y él se suicida, ¿la culpa es tuya? No, pero no quiero que pase, prefiero mi infelicidad antes que le pase algo a él. Bueno, ahí perdiste la batalla de la vida. Porque acá el punto es este, mira, primero, no se suicida al que quiere, se suicida al que puede. No todas las cabezas permiten un suicidio. Hay que tener una psiquis muy particular para llegar a un acto tan extremo. A veces uno lo puede hacer de un modo inconsciente. Vas a 300 kilómetros por la ruta 2 para probar el auto y no te das cuenta esa pulsión de muerte que te recorre. Te empuja a ir en eso, pero no es que vos decidís, mirá, ¿sabes qué? Le apunto al precipicio y me tiro. No, no. Para eso hay que tener una cabeza muy particular. Por suerte, la mayoría de las personas no la tienen y por suerte, la mayoría de la gente que dice, si me dejas me mato, vas a los 6 meses y está con otra persona y está todo tranquilo, ¿sí? Primero. En segundo lugar, vos no podés quedar rehén de la angustia de otra persona. Vos podés decir, mirá, yo listo, yo te voy a ayudar. O sea, querés, listo, bueno, vamos a hacer una terapia de pareja para desarmar bien, para que vos tengas un ámbito de contención. Puedo tener la mejor de las actitudes. Lo que vos no... Yo tengo derecho a mi decisión. Claro, no podés permitir que alguien te diga, bueno, mirá, acá hay una sola manera de que yo no me mate o haga algo que te haga sentir mal. Y es que vos, me quieras, no me quieras, me ames, no me ames, me desees o no me desees, te quedes a vivir conmigo, haces el amor conmigo y amanezcas conmigo todos los días. Es mucho, Andy. Es mucho, es mucho. Para evitar un riesgo que de verdad, porcentualmente, es muy pequeño, estás comprando otro que porcentualmente es muy alto. Quiero decir, es muy poco probable que Harry al decirte eso después se mate y es absolutamente probable que vos, si no haces eso, seas infeliz para toda tu vida. Es que, Harry, perdón, permiso. Siento que la persona que se pone a sí mismo en un lugar de una manipulación muy fuerte, digamos, de tratar de retener al otro a toda costa, lo que quiere no es que la otra persona se quede a vivir con él y finja. O sea, yo lo que él quiere es que él me ame. Yo quiero que él me ame como creo yo que me amaba antes. Puede ser eso. Puede ser... Y eso es impedible. Bueno, justamente, hablábamos cuando decíamos de la melancolía y hacíamos un chiste con Sofi y el Mundial, ¿no? O sea, que, bueno, lo que extraña es el lugar que ahí encontró. Esto nos pasa con las parejas. O sea, cuando una pareja me deja, lo que más extraño no es a ella, es el lugar que ella me daba, el lugar que yo tenía en su vida, el lugar de reconocimiento, de amor, de compañero, que ahora no lo tengo más, ¿sí? Entonces, y eso es lo que hay que duelar. Más que el otro, el lugar que yo ya perdí, porque el otro se va, ¿sí? Entonces, a veces en la desesperación por no perder ese lugar, alguien hace como Esteban, como decía el personaje de Harry, que es, mientras me dejes más o menos en este lugar, hacé lo que quieras. Y hay personas que dicen, bueno, está bien, está bien, está bien. Ok, ¿querés salir con otros? Salí con otros, dale. Yo no digo nada. O sea, ¿querés hacer esto? Yo no digo nada. O sea, pero no me dejes. Claro. ¿Sí? Es decir, en esa sensación de desamparo, de quedarse sin el otro, lo único que te queda es el sufrimiento, la humillación. Digo, no le haces un favor si a alguien lo dejas en ese lugar. Es por respeto al otro que uno le dice, yo no me puedo quedar con vos porque vos te mereces a alguien que quiera estar con vos. Digamos, yo te respeto, no te voy a tratar como si fueras... Pero no podés decidirlo por mí. Yo quiero estar con vos. Y yo sé que vos querés estar conmigo. No, yo no quiero estar con vos. Sí. No. Sí. No. Sí, vos no lo sabés, pero sí. De ninguna manera quiero estar con vos. No, sí, vos no te das cuenta y estás disfrazado de un montón de cosas. Es verdad, pero yo puedo cambiar, pero yo sé... Pero ¿sabés qué pasa? Yo sé que la pasamos bien juntos. Bueno, vos la pasás bien, uno. Dos, no voy a seguir con esta charla, porque esta charla la estás teniendo vos con vos solo. Pero ni siquiera podés hablar conmigo ya. Sí. Ni siquiera podés hablar. Puedo hablar, te lo digo. Bueno, entonces... No quiero estar más con vos, fin de la charla. Pero sos muy duro. Me hablás con una frialdad, que todo el amor que teníamos hasta hace nada, que de golpe cambió, te levantaste un día y te bajó esa data que no me querés y me hablás así. Sí, a mí, que estuve al lado tuyo cuando más lo necesitaste, porque hace tres años vos estuviste muy mal cuando te rompiste una pierna. Sí. No podías ni caminar nada. Y yo estuve al lado tuyo todos los días y sacrifiqué todo y suspendí... Mirá, yo te voy a reconocer... Suspendí el viaje... Te voy a reconocer algo mucho más importante que eso. A Miami que me había ganado en el chino. Sí. Y lo suspendí para quedarme al lado tuyo. Pero mirá... ¿Sabés qué pasa? ¿Ahora me dejás porque sí? Es que vos no te valorás. Es tipo, no te reconozco. No, vos no te valorás, porque mirá lo que tirás sobre la mesa. Yo no me valoro. Me tirás sobre la mesa que me cuidaste cuando... No, no, no. Escuchá un segundo. Escuchá porque es por vos, no por mí. Yo ya tomé mi decisión y me voy a ir. Pero por vos te lo digo. ¿Pero quién sos? ¿En un pedestal me decís además lo que tengo que sentir? Lo que es por mí, los consejos. Pero te voy a decir algo porque sí te quiero mucho, aunque ya no te amé. Vos no solo me cuidaste cuando me quebré. No me recupero de eso. ¿Cómo? Vos no solo me quebraste cuando me quebré y renunciaste a un viaje que te ganaste en una rifa. Vos me acompañaste cuando se murió mi mamá y me abrazaste. Y yo no me voy a olvidar nunca de tu cariño, no me voy a olvidar nunca que sin vos no hubiera podido transitar esos momentos. Te lo voy a agradecer siempre. Y como te lo agradezco, te respeto. Y como te respeto, no te voy a condenar a vivir con alguien que ya no quiere estar con vos. Así que por eso, me voy. Hoy me voy. Por vos y por mí. Sos un manipulador. Sos un manipulador emocional. Tenés derecho a quererte. Siempre lo fuiste y está perfecto. Pero no me pidas que te agradezca por dejarme. O sea, un poco lo que me estás diciendo es gracias. Me estás diciendo gracias. No, no, no. No te voy a sacar a vos la tortura de estar con alguien que no quiere estar con vos. ¿Por qué te pensás que me quiero tampoco? No querés estar conmigo. Perfecto. Listo. Gracias. No me llames, sí. No me llames. Lo logramos. Andate tranquilo. Yo no te voy a alegar con vos, porque me quiero mucho. Andá. Llevate todo, ¿eh? Llevate toda esa mierda que yo te dije me gustaba, que en realidad me parece una mierda, una pagada. Todos los cuadros que pintaste, todos los libros de mierda y esa biblioteca de Freud, amor, Rortus, llévatela y metétela bien en el orto, Jorge. Hermoso. Se va. Se va. Se retira. Se retira. Se abrazan. Che, la rifa del chino, un viaje a Miami. Buen chino ese, ¿eh? Buen chino, metista. No, lo dejaste todo. Tenemos las fechas. Pero no sé que había terminado el bloque. No, no, no. ¿Este bloque no había terminado ya? Hay una cefalía. No, no, hay que... Hay una cefalía tremenda. No, no, pará. Bueno, llévatelo. Palabra plena. ¿Hay fecha de rolón? Dale, sí. Dale, destina bien a mano. Es que fue tan bueno el acto y que nos quedamos pasados. Atención, Santa Fe, Nueva Función, el viernes 2 de junio en el Centro Cultural Provincial. También el viernes 9 de junio en el Teatro Gran Ituzangó, ahí en Ituzangó. Entradas por Sistema, tuentrada.com. Grande, Rolán. Gracias. Amigos y amigas. Gracias, Rolón, como siempre. ¡Amor! Gabriel Rolón. Amigos, me subí a hoy en el programa de descuentos, beneficios de Action Energy, que saben que es un programón, porque además de descuentos en lubricantes, tiendas, podés y espectáculos, eventos deportibles, en combustibles, son un descuentón del 15%. No, 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 no. Pенд fields ni of expense. ¡Suscríbete!